Eras una vez los alumnos y alumnas de 7 de primaria de un colegio en la provincia de Badajoz llamado Cruz Valero. Este maravilloso colegio está situado en la localidad de Fuente del Maestre, que se encuentra rodeado de una maravillosa tierra de viñas y olivos. Este maravilloso colegio está en la ciudad de Fuente del Maestre, Este maravilloso colegio está en la ciudad de Fuente del Maestre, pero estoy en la ciudad de Fuente del Maestre. Al principio de curso, uno de los alumnos preguntó a su maestra. Maestra, ¿sí, se puede explicar qué es la robótica? La maestra le respondió. La robótica en la educación es una herramienta que motiva al alumnado y facilita su aprendizaje, contribuyendo a promover capacidades como la creatividad, la imaginación y la mejora del pensamiento. El alumno, con mucha curiosidad, le preguntó nuevamente. Si es tan bueno, ¿por qué no lo vamos a nosotros? Entonces, la maestra quedó pensativa y, sin saber qué responder, le dijo, Buena pregunta. Voy a investigar a ver por si hay proyectos de robótica, pero no asombró nada. Buscando e investigando, se encontró con Retotest, un proyecto de la Fundación Endesa. A los pocos días, la maestra entró en clase y les comentó los resultados obtenidos de la búsqueda de cómo trabajar la robótica en las clases de primaria. Chicos, he encontrado algo muy interesante. Hay un proyecto de la Fundación Endesa llamado Retotest, en el que hay que hacer un vídeo para poder entrar en su fundación. ¿Estáis dispuestos a hacer el vídeo? ¡Sí! Entonces, se pusieron manos a la obra. Prepararon un vídeo chulísimo, manifestando el entusiasmo de entrar en Retotest. A los pocos días, recibieron concentración. Chicos, ¡hemos sido aceptados! ¡Bien! Una vez, dentro de Fundación Retotest, realizamos una parte de formación, al mismo tiempo que pensábamos en nuestro proyecto final. El proyecto tenía que ser de gran utilidad, en nuestro entorno y centro. Nuestra localidad cuenta con numerosas huertas, dedicando gran parte de su economía a este fin. En el colegio, contaremos en un futuro con una huerta, para que podamos aplicar gran parte de los conocimientos de nuestro pueblo a la enseñanza. Pensamos que sería buena idea aplicar los diferentes componentes del kit de robótica en una maqueta de lo que será nuestra futura huerta. Incluso surgió la idea de explicar nuestro proyecto a algún empresario que se dedicara a esta actividad. Lo mismo, encontrábamos alguna impresión. Y así empezamos a trabajar en una maqueta, introduciendo diferentes componentes de robótica, sensores de temperatura, de distancia, display... Nos llovían las ideas y ganas de trabajar. Sensores de temperatura, sensores de movimiento para una huerta... Gracias a la robótica, nuestra forma de trabajar cambió. Y esperamos muy ansiosos el día del festival, donde presentaremos nuestro ilusionante proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!